¡SALUDOS LOCORAS Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con malas noticias Y es que se va a retrasar hasta 2024 Este videojuego llamado The World Among Us 2 Es un videojuego que mucha gente lo ha estado esperando Entonces que la segunda entrega tendrá que esperar hasta 2024 Ellos dicen que bueno han cambiado el Ureal Engine 5 Ellos dicen que han cambiado el Ureal Engine 4 al 5 Y que no quieren hacer en pocas palabras crunch Quieren como que el estudio trabaje cómodamente y tenga tiempo Y no apresurar el videojuego Y claramente también con el cambio de motor Si es lo mejor para el videojuego Lo veo excelente, lo veo muy bien Entonces que habrá que esperar Lamentablemente yo creo que es por un bien Que el videojuego se retrase a 2024 Pasamos ahora y es que Nintendo tiene una demanda tan alta De Metroid Prime Remastered en versión física Que dice que va a tratar de cubrir la alta demanda De bueno los pedidos en formato físico De los principales minoristas Y es que la demanda es fuerte Metroid está tomando fuerza al IP Creo que es un IP que merece vender más de 2 millones Un millón o como mucho 3 millones Creo que a lo largo de los años ya Metroid Y a lo largo de que se conoce el personaje Es un IP que debería vender como 5 millones como mínimo Es lo que yo pienso Pero en esta nueva generación de Nintendo Switch Realmente muchos usuarios Veteranos, de más edad por así decirlo Tienen la consola según las estadísticas de la propia Nintendo Y este tipo de juego Como que le están dando más seguimiento Nunca en la vida yo iba a pensar Que Zelda iba a vender 30 millones Un juego de Zelda El Mario 2D si te vendía más de 30 millones Pero el Mario 3D nunca ha vendido tanto Lo que siempre han vendido son los 2D Y este va por 30 el Mario Odyssey Entonces que esto está haciendo que más y más Y ver Xenoblade aumentando Far Emblem aumentando ventas Te dice a ti que la gente le está interesando La saga Metroid Y esto es solamente el principio De lanzo el primero Luego van a lanzar el 2, el 3 Y luego van a continuar con Metroid Prime 4 Para que los nuevos jugadores O gente que se perdió estos títulos En una de las peores generaciones de Nintendo Que fue Cube Que vendió apenas como 20 millones Mucha gente se perdió de estos juegazos Y hoy en día la base de usuarios De fans de Nintendo Ha crecido bastante Y este tipo de videojuegos Y que también es un gran videojuego Pueden tener muy buenos resultados Y por eso la gente Está número 1 también En la eShop Se ha mantenido Según lo vi la última vez Número 1 se mantiene Y en formato físico La gente lo está deseando también Fuerte demanda para él Y me alegra ver Que la saga Metroid La gente se empiece A interesar más y más en él Pasemos ahora Y es que Hi-Fi Rush Acaba de tener Dos millones De jugadores Han jugado este videojuego Entonces que muy bien Mucha gente ha disfrutado Del videojuego No son todo de Game Pass Porque automáticamente Te dicen Ah Todo de Game Pass El videojuego se vende en Steam En videojuego El videojuego se vende En la tienda de Xbox Y no todo el mundo Tiene Game Pass No todo el mundo Juega en Game Pass Y son grandes números Para él Para Hi-Fi Rush Entonces que tampoco Le ha ido mal en ventas Porque se ha posicionado Muy bien Durante que salió En la tienda de Steam Y hay que ver En la tienda de Xbox Pero A nivel De jugadores Dos millones Ha logrado En muy poco tiempo Pasamos ahora Con el acceso anticipado Lo que es la beta De Diablo Nos recuerda La propia página oficial Nos dice Que de Bueno El 17 de Marzo El 17 de Marzo Al 19 Habrá Lo que es Un acceso anticipado Luego Estará La beta La beta abierta De el 24 Al 26 Que mucha gente La podrá jugar Veré Si como Busco la manera De tener Lo que es El acceso anticipado Si lo puedo conseguir Para traer Impresiones tempranas Pero Si no Probamos Lo que es La beta abierta ¿No? Entonces Que nos Recuerda La cuenta De Twitter De Diablo Estaremos Atento Y bueno También hay un pequeño Trailer Y esta imagen Que está viendo En pantalla Sobre Diablo 4 Pasamos ahora Y es que La nueva Polémica Y mucha gente Me lo pidió Locón Habla de esto Que lo has dejado Y es que El DLC De Pokémon Escarlate Y Pokémon Púrpura Se anunció En un evento ¿No? Que sucede Que Nintendo Ahora se le está Clavando a los usuarios Y le ha subido A los DLC 5 euros 5 dólares Antes Costaban 30 Ahora lo subió A 35 Como puede ver En la imagen Impresionante Nintendo Se lo clava Con el Zelda Y ahora vienen Con los DLC De Pokémon No tiene vergüenza Y un videojuego Que se le ve Que parece Que está En acceso Anticipado Con un montón De problemas Un juego Realmente Dios mío Por Dios Wow Este Pokémon Se ve que Le quedaba Mucho trabajo Tiene Oh por Dios Salió casi Por así decirlo Rotísimo Vendió 20 millones Yo siento Ya ya Y lo voy a decir Aunque mucho Nintendero me odien Mucho Pokéfan Me odien Pero yo creo Que se están Burlando de ustedes Entre más Más apoyen Toda esta Vagamundería Más se la meten Doblada Y parece que le gusta Bueno Yo doy mi opinión Y esto va a arrasar Y la gente Va Mucha Algunos se Se Quejan Pero hay otros Que le importa Un pepino Que lo puede poner A 60 Cada DLC Y se lo va a comprar Es lamentable Lo que pasa Nintendo Necesita competencia Urgente Y que muchos Usuarios Abran Los ojos Pasamos ahora Con el anuncio De este videojuego Llamado Pax Day Es un sandbox MMO Un juego medieval Ahí estará viendo Algunas imágenes Y bueno Se ve interesante Para todos aquellos Que les gustan Los MMO Los sandbox Juegos medievales Es un juego social Y bueno De momento Solamente Se puede Uno registrar Para una beta Para algo cerrado Para que la gente Pueda ir probando Y también Irán probando Los servidores Todo Muy muy interesante La verdad Lástima Que no me gusta Este tipo de juegos Porque MMO Hay que dedicarle La vida Hay que dedicarle Mucho tiempo Y La verdad Soy una persona Que me gusta Que algo tenga Un final Los juegos Que tu lo puedas Terminar E ir con otro Claramente No es que lo tengas Que jugar toda la vida Pero hay que dedicarle Mucho tiempo Si tu duras una semana O un mes Sin jugar Hay muchas cosas nuevas Y te pierdes De muchas cosas Pero interesante Hay que reconocer Que se ve interesante Este videojuego Y bueno Si quieres Te puedes registrar En su página Que ahí verá La imagen Para el alfa Que es un alfa Que estará disponible Pronto Si te interesa O te llama la atención Este videojuego Pasamos ahora Con el productor De Final Fantasy 16 Naoki Yoshida Dijo como que Para correr En PC Final Fantasy 16 Como está optimizado Para Play 5 Se requiere Una PC Más o menos De 2000 dólares Para poder correrlo Como está optimizado Para Play 5 Según lo que Él dice La versión de PC Tendrá que esperar Porque hay que Optimizarla Porque no está optimizada Él lo que dice Es Si la lanzamos De inmediato Luego que se acaben Los 6 meses Las personas Que podrían jugarlo Como está Tendrían que Gastar 2000 dólares Para correrlo Como está En Playstation 5 Porque Él se basa En la optimización Que luego Que se optimice Para PC Claramente No vas a requerir Una PC De 2000 dólares Es la excusa Que él utiliza De porque El videojuego No solamente Va a llegar Después De los 6 meses Sino que habrá Que esperar Algo más Porque tienen Que pulir Mucho más La versión De PC Bueno Es lo que Ellos dicen Por mí Que lo lancen En PC Cuando lo tengan Que lanzar Yo no tengo Prisa De jugar Final Fantasy Ni siquiera Jugué El 15 Luego del 12 No he vuelto A jugar Final Fantasy La verdad Este me llama La atención Pero tampoco Para desesperarme De Oh Dios mío Que lo lancen Pronto Si Bueno Cuando llegue En PC Me sigue Llamando la atención Si tengo tiempo Lo puedo probar Y si me gusta Lo termino Pero es lo que Dice él También habla Del SSD Mágico Diciendo que Gracias al SSD Supuestamente Esto ha ayudado El desarrollo Con la memoria De la rapidez De PlayStation Diciendo que Mientras estás Luchando Con Ifrit Y Garuda PlayStation 5 Está cargando El siguiente Escenario Gracias al SSS SSD 5.5 Que rápido Que es Luego veremos La versión De PC Que lo corre Con un HDD Entonces que Así son Esta gente Siempre la moto Del SSD Ahora yo le creo Si este juego Obligatoriamente Te pide Un SSD Y no Acepta HDD Pasamos ahora Y es que The Coalition Está contratando Personal Para su próximo Gears of War Esto lo dice Una nueva lista De trabajo Que el estudio Está buscando Desarrolladores Y es que Estarían ya Trabajando En el próximo Gears of War Veremos cuando Se anuncia Veremos cuando Haya algo ¿No? Pero se sabe Que están trabajando La continuación De Gears Que sería Gears 6 No sé si Hagan algo Diferente Entonces que Veremos si Por lo menos No sé si En el Showcase De Xbox Veamos un logo De algo O todavía No O todavía Es muy temprano Para enseñar Aunque sea algo Del nuevo Gears O Gears of War Pasamos ahora Y es que Google Expresó Nuevamente Su preocupación Con la fusión De Activision Blizzard O la compra De Activision Blizzard Con Microsoft ¿No? Entonces que Él dice Que supuestamente Esto es peligroso Porque Microsoft Tiene Windows Y los desarrolladores Tienen que desarrollar Para Windows Y que eso Sería algo Que realmente Le preocupa Y la reguladora La Comisión Europea Ya ha visto Esta preocupación No tiene sentido Mira Es que Si tú le aceptas Esa compra Ellos tienen Windows Y van a desarrollar Sus juegos en Windows Y eso le da Eso le da Dios mío Eso Eso le da Que sea Monopolio De Windows Si Si Y nosotros Tenemos un gran Monopolio Con Android Pero Cuidado Entonces Para los que Tienen a Google Como No Otra más Que está en contra Según lo que se dice La Comisión Europea Realmente No le encuentra Sentido A la queja De Google Entonces Que Otra más Ya NVIDIA Se pasó A supuestamente Lado oscuro Y la que se está Quejando La otra No tiene sentido Lo que dice Entonces que Sony Sigue sola Y continuamos Con la Comisión Europea Y es que Acaba Acaba De retrasar Su Decisión Final Diez Días Ahora será El 25 De Abril Un día Antes De la Reguladora De Reino De Reino Unido Que será El 26 De Abril Si esta No decide Retrasar La de Reino Unido De momento Está fijado Para el 26 De Abril Según lo que He estado Leyendo Supuestamente Gente Diciendo Gente Que está Siguiendo El caso Dice Como que Esta Decisión Es que Ya están No Analizando Las Cláusulas Las Concesiones Para Aprobar La Compra Que esto Sería Algo Favorable Aunque Mucha Gente Le está Rezando A todos Los Dioses Para que La Compra No Se De Para Que Esto Se Cancele Porque Hay Gente Diciendo Que Esto Ya Se Canceló Que Prácticamente Microsoft Está Perdiendo Su Tiempo Y Que Bra Smin Solamente Fue Hacer El Ridículo A Bruselas Todo Esto No Un Montón De Gente Hablando Un Montón De Disparate Espero Que Esto Se Acabe Pronto Sé Que Diez Año A Todo El Mundo Con Paridad Como Ya Lo Dijo Phil Spencer Continuamos Con Más Noticias Si Es Que La Cámara De Comercio De Los Estados Unidos Ha Presentado Una Solicitud De Ley De Libertad De Información En Busca De Correspondencia Entre La Reguladora Del Inacan Y Otras Reguladoras Sobre La Fusión A Ver Si Han Tenido Comunicación A Ver Si Esta Quiere Influir En Decisiones Por Ejemplo Como La De La Comisión Europea Que Nadie Iba Influir En Su Bueno En Su Veredicto Entonces Que Más Problemas Para Al Inacan Se Está Metiendo La Cámara De Comercio De Los Estados Unidos Y Ya Para Cerrar Con El Último Bombazo De La Compra De Activision Blizzard Un Juez Ha Rechazado La Moción De Anular La Petición De Microsoft De Entregarle Documento Y Sony Si o Si Va A Tener Que Entregar Documentos No De 2012 Hasta Ahora No Hasta 2023 Sino De 2019 Sony Tiene Muchos Documentos Comprometedores De Muchas Negociaciones No Solamente De Exclusividad Temporal Contenido De Todo Todo Lo Que Sony Hace Por Debajo De La Mesa Que Microsoft Lo Sabe Gracias A Que Compró A Bethesda Y Habían Documentos De Muchos Acuerdos Y Microsoft Pudo Ver Más O Menos Lo Que Sony Hace Y Y Y Sabe Y Sabe Hace Este Tipo De Cosas Se Está Haciendo La Victima Le Pidió Ante La Reguladora De Lina Khan La FTC Que Entregue Esos Documentos Porque Eso Será Importante En Un Caso Contra Sony Para Desenmascararla Que Se Está Haciendo La Victima Cuando Realmente Esta Tiene Bloqueo De Por Ejemplo Game Pass Paridad Técnica Un Montón De Cosas Bloqueo De Que Lleguen Juego A Xbox Entonces Que El Juez Le Ha Pedido A Sony Que Tiene Que Entregar Los Documentos Si Sony Realmente No Lo Quiere Hacer Aunque Hay Que Decir Que El Juez Ya Dictaminó Que Esto Será En Secreto Entre Ellos Verán Los Documentos Lastimosamente No Va A Salir Toda Esa Suciesa Que Hace Sony Por Debajo De La Mesa Que Se La Hace A Todos Sus Rivales Desde Hace Tiempo Entonces Que Sony Acaba De Tener Un Duro Golpe Y Todo Pinta A Un Futuro Espectacular Para Microsoft En La Reguladora De Estados Unidos Ya La Cámara De Comercio Ahora Un Juez Le Dice A Sony Le Anula La Moción Le Rechazó La Moción Tienes Que Entregar Esos Documentos Ya Veremos Si Sony Se Atreve O Al Final Entra Y Acepta Los 10 Años Porque Si Estos Documentos No Importa Que Son De 2019 Le Afectan Mucho Puede Que Incluso Se Atreva A Firmar Y No Ceder Esos Documentos Ya Veremos Si Llega A Dar Esos Documentos Pero También Se Dice Que Sony Lo Daría En Japonés Como No Yo Lo Voy A Dar En Japonés Lo Puede Dar Hasta En Mandarín Lo Puede Dar Hasta En Hebreo Pero Tiene Que Dar Los Documentos Si O Si Esto Ha Sido Una Gran Victoria De Xbox En Cuestion A Los Documentos Que Le Ha Estado Pidiendo Pinta Mejor Señores Hasta La Próxima